Y bueno, en otra información también de educación, el secretario de educación pública, Emilio Chofet, afirmó que el diálogo con el Instituto Politécnico Nacional pues no ha terminado, pero lamentó la posibilidad de que los alumnos pierdan el semestre luego de 10 semanas de paro. Además destacó que la CEP buscará solucionar el problema y no va a dejar de apostarle al diálogo, la tolerancia y la comprensión. Tenemos el riesgo de que el semestre se pierda, no es en modo alguno ni forma de intimidar ni cualquiera otra que se le parezca, es una realidad. Se está pasando el tiempo y el tiempo cobra, el tiempo cuesta, el tiempo tiene que ser repuesto por otro tiempo similar. Y en ese sentido creo que vale la pena que reanudemos lo más pronto posible el diálogo. Gracias. Gracias.